...Tobal, a quien yo cada vez admiro más, por todo, por su conocimiento y por su integridad, especialmente por su humildad, como ha quedado demostrado aquí hoy. Así que muchas gracias por tu invitación, querido Abraham, y espero no decepcionarte desde tanta propaganda. El tema de esta noche es Ciencia y Torah, que es un tema muy amplio, pero digamos que a lo que yo me he dedicado en los últimos años es al tema de creación. He dedicado varios años a este tema, diría que unos 10 años, y he analizado en un libro llamado Awesome Creation, que escribí en inglés, los tres primeros Pesukim de la Torah. En ese libro, analizando los tres primeros Pesukim, yo hablo sobre las coincidencias entre ciencia y entre la, digamos, la narrativa científica de la creación del mundo y lo que la Torah nos dice, y las diferencias también, entre uno y otro. Pero siempre partiendo de la base de los Pesukim, es esencial entender el Pesuk, que nos dijo la Torah, que no siempre está claro, y las traducciones a veces confunden más de lo que ayudan. Y luego, en los últimos tres años, me he dedicado a otro tema, pero también en el mismo primer capítulo de Bereshit, otros tres Pesukim, no es del 1 al 3 como el primer libro, sino el Pesuk 20, 21 y 22, que hablan de, de, no es la creación del mundo, es la creación de, de la vida, la creación de la vida, los primeros animales. Y claro, ahí entonces me metí un poquito más en el tema de evolución. Ok, y lo que les voy a presentar ahora es quizás, brevemente, una reseña de algunas de las ideas que, digamos, formulado en este libro que estoy preparando ahora. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy humildemente, ver qué podemos aprender de las diferencias entre Torah y ciencia. Ok, en el tema, en un tema tan importante como evolución. Yo también parto de la premisa que dijo Rautobal, que no puede haber una diferencia, no puede haber un conflicto entre la Torah y la naturaleza. ¿Por qué? Porque son dos libros escritos por el mismo autor. Entonces, si alguna vez existe un conflicto entre estas dos dimensiones, es porque estamos leyendo mal alguno de estos dos libros. porque en realidad tienen que ser, tienen que estar en la misma, con la misma orientación y hacia el mismo objetivo. ¿Ok? Les voy a dar algunos ejemplos de cómo a veces no entendemos suficientemente uno de estos dos libros, por ejemplo, la Torah. Y después voy a dar algunos ejemplos de cómo, desde el punto de vista científico, a veces se pueden entender las cosas de una forma distinta. Empecemos por la Torah, entonces. ¿Qué significa evolución? Yo digo evolución, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué es lo primero que piensan si digo evolución? Uno piensa que el hombre viene del mono, ¿verdad? Viene del mono, venimos de los monos, etc. Entonces la Torah contradice la evolución y la evolución contradice la Torah. Quiero que abran sus mentes un poquito más al concepto de evolución en general. ¿Qué significa el concepto de evolución o la palabra evolución en inglés o en español? ¿Qué significa que las cosas van creciendo, se van desarrollando progresivamente de menos a más o de más a menos? No, de menos a menos. De menos a más, ¿verdad? Ahora, quiero que se sorprendan, como yo me he sorprendido cuando lo leí por enésima vez, pero de una forma distinta, del segundo Pazuk de la Torah. Para mí este Pazuk es uno de los más sorprendentes, desde el punto de vista de ciencia y religión. ¿Por qué? Miren cómo empieza la Torah. La Torah dice, en el principio, Hashem creó los cielos y la tierra. Ahora, olvídense un poquitito de lo que dice la Torah. Olvídense del segundo Pazuk por un segundo. Y díganme, si ustedes o un ser humano hubiera escrito la Torah, ¿qué hubieran escrito en el segundo Pazuk? ¿Qué hubieran dicho en el segundo Pazuk? Después de decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sabe lo que yo hubiera escrito en ese Pazuk? Hubiera escrito, y la tierra era hermosa, con árboles, dando sus frutos, y con animales, y plantas, y Adán y Jabá paseando por el jardín de Éden. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creemos en un Dios todopoderoso. Entonces, lo más sencillo es decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra era perfecta, creada por Hashem, ¿verdad? Pero, de una forma contraintuitiva, la Torah nos dice lo que menos esperamos que nos diga. La Torah nos dice, y la tierra era, Tovabou, ¿qué significa? El Peshat dice, ¿saben qué? Por eso digo que hay que leer y releer los Pesukim, y las palabras, y no darlas por entendidas. Y hay que liberarse un poquitito de lo que aprendimos en el Jarrín de Infantes. Porque a veces llevamos a la edad adulta, y a la madurez intelectual, especialmente en el judaísmo, conceptos que aprendimos a los cinco años, de verdad. Uno de ellos, por ejemplo, es Tovabou. Si ustedes se fijan en lo que dice el Targumum Kelus, o Radak, ¿ok? Tovabou significa, o lo que dicen otros mefarshim, Tovabou significa que la tierra estaba deshabitada, que no había vida. Así dice el Targumum Kelus, y Targumum Natan estaba vacía de vida animal y deshabitada de vida humana. ¿Ok? Tovabou, pero es el mismo concepto, ¿no? La tierra estaba vacía, con oscuridad, una nube tóxica o una atmósfera que no era life friendly, como se dice, que no era auspiciosa para la vida. Verruach Elohim Merajefetalpeneamayim ¿Qué significa eso? ¿Cómo explica el Targum? Y Rambam, y Radak. ¿Quién me ayuda a traducir esto, a ver? Verruach Elohim Merajefetalpeneamayim ¿Cómo lo explican los Merajefetalpeneamayim? Casi todos. No todos, pero casi todos. Un viento de Boreolam que soplaba por sobre las aguas. ¿Ok? ¿El mundo que está describiendo el segundo Pazuk es un mundo completo o incompleto? ¿Incompleto? Muy incompleto, muchísimas gracias. Con unas pocas cosas nada más. Hay agua, hay viento, ¿y qué más hay ahí? ¿Qué más? Y ni siquiera está la Tierra, está el planeta Tierra, pero no la Tierra, los continentes van a subir el tercer día de la creación. O sea, quiero mostrarles cómo desde el principio ya la Torah habla de un planeta que fue creado por la voluntad de Hashem vacío y para ser modificado. Y poco a poco se van dando las cosas. La Tierra no fue creada de una vez. Eso los jajamín dijeron Beasarama Amarot Nibra Haolam. Boreolam pudo haber creado la Tierra con todo lo que contiene en un solo acto de creación. Con todo. Nosotros incluidos. Pero él quiso hacerlo en diez actos de creación. ¿Verdad? Y esos diez actos son muy, muy precisos. Y eso que la Torah no es un libro de ciencia, pero a pesar de eso es tan increíblemente preciso. ¿Qué otro elemento tenemos ahí en el segundo Pazuk? Tenemos, bueno, agua, tenemos, como dije, el viento y el tercer Pazuk que dice Acá también tenemos una idea que quizás hay que revisarla un poquitito más. ¿A qué se refiere ese Or? Que sea la luz. Según Radak, según Rashid, según Rabi Akiva, esta luz es la luz del sol. ¿Eh? Sí, la luz del sol. ¿Ok? ¿Y qué pasó el cuarto día? Bueno, se los voy a explicar el otro día. Es la luz del sol que distingue entre la noche y el día y crea el primer día. Pero ya tenemos ¿qué? Ya tenemos agua, océanos, tenemos el sol y tenemos el viento. ¿Y el segundo día de la creación qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Boreolam el segundo día de la creación? ¿Qué creó? Separó las aguas. A ver, ¿quién me lo puede explicar un poco más gráficamente separar las aguas? Las de arriba y las de abajo. ¿Cuáles son las de arriba? Ah. Rabi Benashev en Israel creo que fue el primero que utilizó esa palabra porque escribió Benashev en Israel que vivió en el siglo XVII escribió su libro en español, en español antiguo. y él fue el primero que escribió la palabra atmósfera basándose en Rabí Yohanan que ya habló de las tipot. ¿Ok? Otro que dijo atmósfera fue Rabí Regio dijo Rabí Moshe Jefes lo explicó también en Meleje en Mahashevet que lo que Moral hizo fue crear el ciclo del agua. Separó las aguas las de abajo de las de arriba. Las de arriba son las nubes que generarán ¿qué? ¿Qué agua? ¿Qué agua? Muy distinta es una agua muy distinta es agua dulce ¿cómo se dice? Fresh water es agua potable sin agua potable sin esa agua nosotros no podríamos sobrevivir ni todos los mamíferos ni la mayoría de los animales ¿verdad? Esa agua ese milagro de la producción del agua dulce del agua dulce ocurrió en el segundo día Morolam creó un ciclo de dividir las aguas sencillo ¿verdad? Claro que sin eso si yo no tengo la lluvia no llego al tercer día ¿qué pasó el tercer día? Morolam creo que o dividió o separó las aguas del océano de la tierra y en el tercer día ¿qué más hizo Morolam? ¿qué más hizo Morolam? la vegetación ahora por supuesto que no puede haber vegetación si no había el segundo día agua y no puede haber agua y lluvia si no había el primer día agua de océanos y viento y sol ¿lo ven o no lo ven? ¿ok? y recién el cuarto día los haganmín me explicaron que Morolam no es que creó el sol en el cuarto día ni Tluha Meorot ni Tluha Meorot significa que cada que los en mis propias palabras ¿ok? que el sistema solar o que la tierra fue ubicada en su lugar en su órbita definitiva así se desprende también lo que explica Rashid lo que explica Seforno ¿ok? Vaite notam Elohim Virkia Shamaim ese es Vayaas no es la creación del sol el sol fue creado el primer día El sol fue creado allí ¿por qué es tan importante la ubicación del sol? ¿por qué? ¿por qué? porque si no no sabías que había noche y día bueno eso es el primer día exacto si queremos que exista agua líquida la tierra tiene que estar a una distancia muy 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 precisa del sol que es 150 millones de kilómetros es 150 millones de kilómetros imagínense que estuviera la tierra 2000 kilómetros que no estaba ¿verdad? 2000 kilómetros más lejos del sol nos congelamos 2000 kilómetros que no es nada más cerca del sol se evaporaría está exactamente donde tiene que estar ¿y qué es lo que hace que esté exactamente donde tiene que estar? ¿por qué la tierra está exactamente acá y no un poco más cerca del sol o más lejos del sol? ¿por qué? tiene que tener la masa exacta la distancia exacta si la masa del sol fuera un por ciento más pequeña o más grande no estaría ahí si la masa de la tierra fuera 5% mayor o menor no estaría ahí aparte necesitamos también la luna que la luna ejerce su atracción y su gravedad y que mantiene a la tierra donde está y necesitamos también a mercurio porque si mercurio no estuviera donde está la tierra la tierra no estaría donde está y no podría tener yo agua líquida y si no estuviera Venus tampoco podría estar la tierra donde está la tierra estaría en un lugar diferente y si no estuviera Marte que ejerce su atracción para atrás tampoco estaría la tierra donde está y si no estuviera Júpiter donde está ese gigante de gas la tierra no estaría allí con la masa de Júpiter si la masa de Júpiter fuera 5% menos la tierra no estaría donde está y no podríamos tener agua y hace 2000 años atrás nuestros jajamín dijeron que en el cuarto día Mitluja Meorot lo dijeron hace 2000 años atrás se establecieron las órbitas definitivas de todos los astros yo agrego eso es mi interpretación de nuestro sistema solar recién ahora recién después de tener lluvia vegetación dicho sea de paso gracias a que hay vegetación hay otra cosa más que el natural no nos dice no nos cuenta pero está ahí que más hay oxígeno sin vegetación no hay oxígeno ahora ya tenemos todo listo y preparado para que aparezca la vida y aparece la vida animal los primeros animales aparecen aquí ustedes ven acá algún tipo de evolución empieza de menos a más por supuesto que no es evolución como como dice Darwin no es evolución solita es una creación que va yendo es una creación progresiva si se quiere pero hay un elemento que hoy en día los científicos lo descubren y hablan de él y dicen exactamente lo mismo miren estoy leyendo algo que escribí que se los voy a leer muy rápido que lo dice un científico es como describe un científico en un libro de textos como fue la evolución del planeta tierra ¿no? al principio como Bereshit ¿está bien? la atmósfera primitiva de la tierra no tenía oxígeno libre muy bien después la letar radiación ultravioleta impactó nuestro planeta pero al haber vapor de agua apareció en la lluvia día 2 y esta arrojó sedimentos y químicos en el agua los océanos estaban preparados ahora para albergar la vida las plantas tercer día produjeron oxígeno un resultado de la fotosíntesis a medida que las plantas se extendían filtraban oxígeno libre en los mares y la atmósfera y entonces se creó el ozono en la estratosfera ¿ok? la capa de ozono filtró gran parte de la luz ultravioleta letal del sol que pienso que también tiene que ver con lo que pasó el cuarto día por primera vez la tierra seca se encontraba a salvo para sustentar la vida y entonces se allanaba camino para los primeros anfibios quinto día exactamente lo copió de la Torah el tema es que a veces quizás no leemos suficientemente bien lo que dice la Torah o leemos algunas interpretaciones sino otras yo sistemáticamente he seguido a Targumunkeluz que es la traducción más oficial y a Radak que es un comentarista que se basa en lengua en idioma en hibrid en Dik Duk ¿ok? y de ahí les traje lo que les traje recién lo que se expliqué recién entonces vemos que a veces las diferencias entre entre ciencia y Torah es porque no leímos suficientemente bien lo que dice la Torah cuando leemos lo que dice la Torah bien entonces muchas de esas de esos este problemas desaparecen ok les voy a dar un ejemplo más de lo que quizás no leímos bien ¿está bien? fíjense en el quinto día Pasuk 21 dice Vaybrá Elohim et hataninim hatgedolim ¿quién me ayuda a traducirlo? y Boreolam creó los tanim gedolim a ustedes fíjense casi todas las traducciones que hay la verdad que no sé mucho las traducciones en español pero son las que hay en inglés y casi todas dicen por ejemplo una más famosa llamada JPS dice Yashem creó los monstruos marinos no sé cómo dicen las traducciones acá pero eso no es tanim gedolim ¿qué significa la palabra tanim? grandes ballenas perfecto ¿qué está en la palabra tanim? ¿cómo sabemos qué significa la palabra en hibrid? es una buena pregunta ¿cómo sabemos lo que significa la palabra en hibrid? les voy a explicar un poquito de metodología primero hay un comentario llamado Targum Unkeluz ¿verdad? que es la traducción oficial pero esta traducción que fue hecha en la época de los Tanaim esta traducción no siempre traduce de una forma extensiva ¿está bien? a veces traduce de una forma automática como tanimim taniná es decir es la misma palabra en arameo ¿ok? que en hebreo porque arameo y hebreo son como dos lenguas hermanas como portugués y español ¿ok? entonces a veces el Targum no nos ayuda mucho pero cuando el Targum no nos ayuda hay otro otro libro muy importante llama Concordancia a la Tanaj que significa o ese libro tiene las digamos cada palabrita se busca ahí y dice donde aparece esa misma palabra en otros contextos del Tanaj entonces ustedes se fijan la palabra tanim va a aparecer como Moshe Rabbenu ¿está bien? cuando Moshe Rabbenu tiró su 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 vara y se transformó en un Tanim ¿qué es ese Tanim ahí? una víbora una serpiente o también dice Hamat Tanimim Yenam una serpiente habla también del del veneno de una serpiente Tanim muchas veces significa a Tanim Haggadola Robetz Betoji Orab Cocodrilo a veces es lagarto a veces es un animal que no conocemos Tirmos Kefir Betanim la palabra tanim en hebreo no señala no indica un animal indica una especie de animales si ustedes tuvieran que decirme qué especie a qué especie de animales me refiero ¿cuál dirían? reptiles la palabra Tanim en hebreo significa reptil ¿ok? y la palabra Gedolim grandes o gigantescos ¿ok? ¿qué significa la palabra dino o el prefijo dino en griego? grandes ¿y qué significa la palabra saurus en griego? reptiles y cuando fue formulada esta palabra alrededor de 1750 porque recién en esa época recién en mediados del siglo XVIII recién ahí Richard Owen se dio cuenta que todos esos fósiles que se encontraban y que durante siglos fueron atribuidos a animales legendarios como dragones etcétera se dio cuenta que estaban hablando de una especie distinta de animales desaparecidos y lo llamó ¿cómo lo llamó? grandes reptiles y de pronto nos podemos dar cuenta que la Torah codificó perdón la institución a veces en inglés puso como en un código secreto que pasó por miles de años y llegó hasta nosotros y recién ahora podemos entender que la Torah está hablando de los dinosaurios para ballenas hay otras hay otras palabras como dad o dagá o leviatán ¿verdad? y para monstruos hay otra palabra como ser muy bien muy bien no existe la palabra monstruo en hebreo muy bien tienes razón en hebreo moderno sí mi fletze pero en hebreo bíblico no y mi fletze significa totem ok y por qué no existe la palabra monstruo o monstruos en hebreo en todas las lenguas semíticas existen los sumerios los babilonios todos en todas esas lenguas existen monstruos en griego en romano en hebreo no porque porque no creemos en los monstruos porque no somos un mito la Torah es historia y si bien no no está dedicada al aspecto científico el relato de Bereshit es increíblemente increíblemente compatible con la ciencia moderna y comprensible para una persona en 2017 porque la Torah no es moderna nunca fue moderna la Torah es eterna como dijo Rauto Valantes y siempre nos habla en un idioma que podemos comprender con la condición de que nos metamos adentro y la profundicemos no profundizar desde el punto de vista místico desde el punto de vista del Peshat que está diciendo realmente la palabra la lengua que es la herramienta más básica ¿no? más fundamental muy bien entonces vieron como les di dos o tres ejemplos de como uno puede decir bueno si la Torah no nombró a los dinosaurios ahí están los dinosaurios no hay ningún libro de la antigüedad que misione dinosaurios ninguno solamente la Torah ¿ok? cosa que a muchos a mucha gente digamos anti judía o anti religiosa no les simpatiza y yo di una charla de una hora explicando como ciertas traducciones fueron tendenciosas y mal tradujeron deliberadamente Tarimim Gedolim por monstruos marinos en inglés ¿está bien? Sea Monsters como para demostrar que la Torah es un mito hay gente así ¿verdad? lamentablemente muy bien ahora quiero ver otro aspecto quiero ver ahora que pasa con la evolución porque si bien yo no soy un científico y tengo mucho respeto por los científicos y por la ciencia he desarrollado un poquitito de ¿escepticismo se dice? de escepticismo que existe existe las ciencias exactas pero la biología evolutiva no es una de ellas la cosmología no es una de ellas hay mucho de filosofía hay mucho de ideología y hay mucho de psicología en esas ciencias y aprendí a darme cuenta ¿ok? entonces voy a presentarles algunos algunos puntos que tienen que ver con evolución porque uno dice bueno comparemos lo que dice la teoría de la evolución lo que dice la Torah y yo bueno no contradice nada la teoría de la evolución no contradice nada con lo que dice la Torah pero un momento antes de que yo las pueda comparar ¿qué tan completa es la teoría de la evolución? ¿entienden mi pregunta? ¿qué tan completa y consistente es esa teoría para que yo vaya y la compare con la Torah como si fuera una verdad revelada? es una teoría exacta indiscutible que no tiene vulnerabilidades porque lo que sí es que se presenta como algo que no tiene vulnerabilidades pero les quiero decir que después de leer un poco me di cuenta que tiene muchas vulnerabilidades muchísimas más que vulnerabilidades son agujeros agujeros negros ¿ok? vamos a empezar a leer algunos algunos temas para que ustedes vean cuánto no sabe la ciencia con respecto a la creación el primer misterio la primera pregunta para la cual la ciencia no tiene respuesta la pregunta número uno que es la base de todo es ¿de dónde aparece la materia? la Torah la contesta ¿no? Bereshit Baray Lojim Mita Shammai Mita Arez ¿ok? ¿cómo explica la ciencia que existe la materia los átomos los planetas el universo ¿cómo se explica? ¿entienden mi pregunta? el Big Bang perfecto el Big Bang pero un momentito el Big Bang dice que ¿qué? dice que todo comenzó ¿con la explosión de qué? ¿qué es lo que explotó? ¿qué es lo que explotó? ok un punto dice el Big Bang antes decían no es chiste lo que voy a decir en como 1945 decían que era como una como una bola de de fútbol después eso más chica como una bola de béisbol es verdad después hablando de una periodista de ping pong y hoy en día se habla de un punto ok como que la ciencia cada vez lo reduce más a cero ok entonces dicen hubo un punto escuchen bien que contenía ese punto con una densidad infinita que contenía toda la materia y toda la energía que explotó y eso se creó todo el universo todo lo que ustedes lo que nosotros no vemos porque a ver voy a decir los números pero lo voy a decir como en inglés porque no me acuerdo cómo se dice en castellano billones y miles billones en inglés en castellano no es lo mismo ¿verdad? entonces permita que lo diga en inglés ok para que sea más fácil para mí si pueden existen existen 200 billones de galaxias de lo que conocemos y cada una tiene 200 billones de estrellas con una cantidad que no podemos calcular de planetas alrededor de cada estrella ¿entendieron un poquitito lo que estoy diciendo? todo eso salió de un punto que explotó todo eso salió de un puntito que explotó ok reflexión número uno ¿cuánta nada hace falta para creer en eso? es un acto de fe para creer que es así lo explican eso explotó no explican cómo pero ¿saben qué? ok ok entendí entendí explotó ok anima a mí esto explotó y de ahí se creó todo pero yo tengo otra pregunta escuchen bien lo que explica el Big Bang es cómo de uno llegó a doscientos billones explosión muy bien mi pregunta no es cómo se llegó de uno a doscientos billones mi pregunta es mucho más profunda mi pregunta es cómo se llegó de cero a uno eso es lo que quiero que me expliquen hay alguna explicación la ciencia tiene alguna forma de explicarme cómo se llegó de cero a uno créanme que la distancia de cero a uno es mucho mayor que la de uno a doscientos millones comprendieron lo que dije porque es de la no existencia a la existencia no es de la existencia a la expansión ¿tiene la ciencia alguna forma de explicar cómo se llegó de cero a uno? no para eso ni siquiera hace no hay actos de fe ahí siquiera no hay ni se lo preguntan pero cuando se enseña la evolución y supuestamente la vida surgió de la materia inorgánica yo tendría que explicar tendría que ser capaz de explicar de una forma científica de dónde se dio la materia pero no desde uno desde cero ¿verdad? ya acá tenemos como conocen la historia de Daniel ¿verdad? cuando vio Nebuchadnezzar vio esa estatua que tenía oro y plata y tenía pies de arcilla es decir muy pesado pero cuando vas abajo es muy débil lo importante es lo siguiente es la realidad que yo veo ¿ok? ¿está fundamentada la Torah? sí la realidad que yo veo ¿está fundamentada la ciencia? no yo no soy un anticientífico no está no 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 sé dónde salió esto no lo sé no hay una forma de que me expliquen de cómo cómo apareció la materia olvídense de la vida la materia no apareció no tiene una justificación y como dijo alguien hace mucho tiempo atrás por definición Boreo Lam es el creador ¿está bien? decir si Boreo Lam creó al mundo ¿quién creó a Boreo Lam? sería como decir si el panadero horneó al pan ¿quién horneó al panadero? sería algo parecido no se puede aplicar el la la este la idea de creación a Boreo Lam es el creador pero como el Rao dice en ciencia sí tienes que explicarlo en ciencia sí tienes que explicarme cómo cómo surgió de cero a uno en Boreo Lam no porque eres Boreo Lam allá o ve y eres eterno ok pregunta número 2 pero no voy a ahondar mucho en esta pregunta ¿cómo apareció el agua en el planeta Tierra? ¿cómo dice la ciencia que apareció el agua en el planeta Tierra? por supuesto que tienen teorías meteoritos bla 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 pero son teorías muy muy superficiales la respuesta verdadera no saben no saben cómo apareció el agua estoy hablando del agua de los océanos mucho más ¿por qué la Tierra está justo donde tiene que estar para mantener el agua líquida? en ese preciso lugar con el preciso movimiento y con la masa y con la distancia de todo un rompecabezas del sistema solar que es demasiada casualidad para que esté así y Marte nada que ver y Ibero nada que ver ¿por qué es tan diferente? tan privilegiado este planeta entonces ya les dije dos preguntas les voy a dar el talón de Aquiles de la evolución la pregunta más difícil para los científicos que no tienen respuesta he leído mucho sobre este tema el tema es ¿cómo apareció la vida? podría hablarles media hora sobre esto pero no lo voy a hacer pero voy a hablar cinco minutos sobre el tema Darwin no tuvo que explicar cómo apareció la vida ¿saben por qué? porque en 1860 todavía creían la generación espontánea de la vida no había que explicar cómo surgió así que nunca tuvo ese problema y cuando en 1880 después de que Pasteur descubrió la biogénesis o sea que toda vida viene de una vida anterior que toda vida viene de una vida anterior no importa lo chiquita que sea entonces Darwin dijo si puede haber sido un pond un pequeño charco donde estuvieron los elementos y ahí se juntaban y ahí surgió la primera célula pero en 1880 pensaban que la célula era como un como un pedazo de gelatina más o menos no sabían nada de la célula cuando los científicos empiezan a saber más de la célula no es lo que sabemos hoy pero en 1930 cuando descubren la mitocondria o las increíbles cualidades de una célula dicen no, no esto no pudo haber aparecido por casualidad imposible entonces en 1930 hablan de la panspermia la vida vino de afuera de extraterrestre pero después descubren que no porque si las bacterias atraviesan la atmósfera se destruyen no llegan acá entonces volvieron a pensar en que no tuvo que haber aparecido de casualidad y un tal Miller en 1953 hizo un experimento donde bombardeó amoníaco y otros gases y hizo que aparecieran aminoácidos y dijo oh aminoácidos ya está creamos la vida y no es verdad porque los aminoácidos son elementos muy básicos que no hacen la vida tienen que ver con la vida pero la vida tiene que ver con muchísimas cosas más y la posibilidad de que eso haya sido hecho de casualidad es ínfima no quiero andar en detalles ok pero recién en 1953 también se descubre lo principal de la célula que es que no son los aminoácidos o las enzimas o las proteínas es que es el ADN el ADN es el idioma que hace que todos esos esos elementos inorgánicos se hagan orgánicos es una información sofisticadísima es un programa de computadora que no pudo haber aparecido de casualidad porque es un programa inteligente porque los científicos no van a decir oh sí Hashem O'Eloquim Hashem O'Eloquim no van a decir eso los científicos no lo van a decir ¿verdad? y fíjense por qué a veces o yo desarrollé un poquitito de escepticismo con respecto a ciertos científicos les voy a leer lo que dijo un profesor llamado George Walt George Walt fue premio Nobel en medicina en 1967 W.A.L.D. y es un testimonio impresionante pero este es increíble también impresionante e increíble y es una de las pocas veces que un científico dice exactamente lo que siente y lo que piensa sin ¿cómo se dice? sin PR sin tener problemas de que sea politically incorrect ok presten mucha atención porque a veces la realidad supera a la ficción él dijo así en una entrevista de radio dijo solo hay dos posibilidades en cuanto a cómo surgió la vida una es la generación espontánea o sea que la vida apareció espontáneamente de casualidad a través de combinación de elementos químicos que surge de la teoría de la evolución muy bien la otra posibilidad es suponer que existió un acto creativo sobrenatural de Dios no hay una tercera posibilidad ¿cucharon? o generación espontánea que ya fue descartado o Boreola la generación espontánea es decir la idea de que la vida surgió de la materia no viviente fue refutada científicamente hace ya 100 años por el doctor Luis Pastel y otros lo que nos deja solo con una conclusión posible ¿cuál es? de que la vida surgió como un acto creador de Dios agárrense fuerte ahora pero yo no voy a aceptar esta posibilidad porque no quiero creer en Dios por lo tanto elijo creer en lo que yo sé que es científicamente imposible en lugar de creer en Dios que la vida surgió a través de la generación espontánea entonces esto es ciencia esto no es ciencia por favor esto no es ciencia algo más y con esto voy a terminar el tema del origen de la vida ¿no? Fred Hoyle gran científico británico aparte de biólogo y médico era también matemático él le amargó la vida a todos los biólogos evolucionistas porque él dijo la vida no pudo haber aparecido de casualidad hizo los cálculos matemáticos porque era matemático y dijo la posibilidad de que la vida aparezca de casualidad agárrense porque esto es un número muy grande la probabilidad de que la vida se surgió de casualidad a partir de material inorgánico es de 1 sobre 10 a la 40.000 a la 40.000 40.000 ceros ¿saben cuántos átomos hay en el universo? 10 a la 80 ¿saben cuántos segundos hay en 15.000 millones de años? 10 a la 15 o a la 16 o algo así entonces la posibilidad de que aparezca de casualidad 1 sobre 10 a la 40.000 entonces dice un número lo suficientemente grande como para enterrar a Darwin y a toda su teoría de evolución es un científico que lo dice un científico ok ¿cómo apareció la vida? muy bien entonces dice Hoyle imaginen un tornado pasando a través de un depósito de chatarra imaginen que luego de que el tornado termina vamos a ese depósito y encontramos un avión Jumbo un Boeing 747 que se ha formado y montado al azar gracias al tornado que de alguna manera combinó de una manera perfecta todas las piezas que había en el depósito Fred Hoyle no por lo tanto que esperamos que pase ahora entonces Hoyle y alguien muy importante también premio Nobel Francis Crick que fue el que descubrió el código del ADN ellos dos que eran ateos Crick era ateo militante la universidad de Cambridge que él estudió una vez hicieron una donación para una capilla era católico y cuando pusieron la capilla se fue a la universidad así era tan tan antireligioso era él entonces los dos dijeron algo muy interesante dijeron la vida no pudo haber surgido de casualidad matemáticamente es imposible entonces que que irá desarrollar esto es 1970 80 que irá desarrollaron la transpermia no la panspermia la transpermia se los puede leer lo que dicen dos científicos uno de ellos premio Nobel y otro que no tuvo el premio Nobel porque dijo esto ok la panspermia dirigida o transpermia postula que las raíces de nuestra forma de vida se remontan a otro lugar en el universo probablemente otro planeta escuchen cuyos habitantes han alcanzado una forma muy avanzada de vida antes de que la vida haya comenzado aquí en el planeta tierra la vida de nuestro planeta fue sembrada por microorganismos enviados en alguna forma de nave espacial por una civilización muy avanzada si pero harán que por no creer en Boreolam pueden decir cualquier cosa pero Boreolam estamos dispuestos a creer en Iti en lugar de creer en Boreolam que evidencias tiene que existe vida extraterrestre la misma pregunta por supuesto la misma pregunta ok pero ahí vamos a algo un poquito más delicado que es que hoy en día los científicos que no tienen una respuesta para eso están desesperados buscando y tratando de inventar de que existe vida en Marte y si no existe ahora existió porque hay streams hay no sé como canales que se ven ahí esos canales significa que había agua antes y si había agua antes que había vida antes no importa que no encontremos vida si podemos demostrar que había vida antes es suficiente porque queremos encontrar una forma de justificar que el planeta tierra no es privilegiado que no lo hizo Boreolam que la vida existe en cualquier otro lado ustedes van a leer en las noticias populares como los científicos y la NASA y todos desesperados por encontrar vida en otros planetas estoy leyendo un libro que se llama Aliens Aliens espectacular escrito por los mejores y más mejores científicos del mundo que hablan sobre la imposibilidad de que exista vida en otro planeta ni siquiera microbiótica no microbiótica ¿cómo se dice? ¿microbia? ok muy bien entonces estas son algunas preguntas que hay les dije dos o tres ¿cómo se llegó por ejemplo otra pregunta más que la evolución no tiene ninguna respuesta para estas preguntas ¿cómo se llegó de lo unicelular a lo multicelular? ¿saben cuál es la respuesta de la ciencia? un billón de años ¿puedes demostrar lo contrario? ¿puedes demostrar que un millón de años esto no sucedió? un billón de años de verdad es la respuesta que hay las más son teorías pero no hay ninguna demostración entonces ¿cómo yo voy a a estudiar y a basar mis conocimientos y mi emunar o confrontar a la Torah con una teoría que tiene tantos agujeros negros y ni empecer uno que también es desconocido porque estoy seguro que si ustedes estudiaron evolución estoy casi seguro que nunca estudiaron estas preguntas ¿verdad? ¿les presentan estas preguntas o se les presentan nada más el dibujito donde se ve a los monos y después al hombre pero estas son las cosas básicas Davos y caballeros les presento un temón un tema enorme el agujero negro más grande de la teoría de la evolución ¿cómo aparecen los sexos? ¿cómo aparecen el femenino y el masculino? si usted de la evolución dice que todo apareció como una casualidad tras otra una tras otra una tras otra una tras otra hasta que apareció el primer mosquito escuchen bien ¿el primer mosquito era masculino o femenino? es una muy buena pregunta ¿que era masculino o femenino? ¿de verdad? ¿masculino? si era masculino tenía o el primer perro era masculino tenía esperma la esperma de ese primer perrito solo se justifica si existe lo femenino entonces que evolucionaron los dos iguales paralelos el femenino y el masculino ¿y cómo se desarrolló el femenino? fue una evolución que también de casualidad llegó a lo mismo y oh casualidad hay un sistema reproductivo en el perrito o en el mono o en la mona femenina en la mona que que está esperando justamente tener lo que lo que tiene el masculino nunca se lo preguntaron esto ¿verdad? esto se llama complejidad irreducible es un sistema que no es como yo puedo decir hubo el dedo si el dedo se fue haciendo cada vez más chico cada vez más grande la cola que yo tenía estar erguidos esas son cosas que uno puede argumentarlas pero acá no hay argumento que valga porque el sistema no puede funcionar de a poquitito no puede funcionar primero el masculino y después vino el femenino ¿para qué? tienen que existir los dos juntos esa es un enorme ojo que era una evolución alguna vez lo aprendieron alguna vez se lo dijeron ¿y cómo se justifica? ¿qué tan creíble y sólida es esta teoría por la cual yo tengo que cuestionar mi Torah ¿están seguros? una última pregunta hay más hay muchas más pero hay más que ustedes ya conocen como los como se dice los eslabones perdidos etcétera no importa ¿cómo aparece la inteligencia humana? la inteligencia humana no es el resultado de una evolución no puede ser porque la inteligencia humana es mucho más superior a lo que necesitamos para evolucionar perdón para sobrevivir ¿me comprenden? olvídense de religión pensemos en la capacidad del hombre de escribir poesía eso no tiene que ver con supervivencia no puede ser una consecuencia de un proceso evolutivo imposible y la gran pregunta de todas estas preguntas es ¿y si surgió? ¿por qué surgió una sola vez? la inteligencia humana pudo haber surgido como un proceso evolutivo de verdad para que yo te lo crea me tienes que explicar cómo fue y si me explicas cómo fue solamente te voy a creer cuando puedas hacer que un mono piense o que un mono hable que lo puedas reproducir en el laboratorio fíjense que la ciencia no solamente que no tiene una explicación sobre el origen de la vida lo que dice la vida se originó de materia inorgánica no puede ser demostrado en el laboratorio entonces ¿cómo puedes decirme que algo ocurrió de casualidad que tú mismo no lo puedes probar o hacerlo de una forma inteligente y si fue así ¿por qué no sucederá? ah no un billón de años espera un billón de años el billón de años es un es un argumento que no se puede refutar porque es muy inteligente es un argumento que no es un argumento que es una es una muletilla retórica más que un argumento científico pero bueno entonces eso es lo que aprenden mis hijos y los hijos de ustedes con las universidades mi Torah me explica exactamente lo que yo veo yo sé por qué existen los sexos que la Torah lo dice Baybar J.B. Borelán creó el Zajar el Nekebar el Yorah de la reproducción sé cómo existe la materia sé cómo existió la vida lo dice Baybra Borelán creó la materia no salió la materia perdón la vida de la materia espontáneamente Borelán la creó la vida no se puede crear en laboratorio no solo no se puede crear tomen un científico y denle una célula pinchen la célula desármenla y digan ok armala de nuevo acá está no la pueden armar denle un mosquito muerto de muerte natural que tiene exactamente los mismos órganos que hace cinco minutos atrás que estaba vivo no hace falta que hagas nada más que lo que vos decís que que hace a la vida dácelo entonces ¿cómo yo voy a basarme o tomar seriamente una teoría que no tiene asidero que tiene pies de arcilla lo que sí tiene un marketing fabuloso porque todos lo dicen y el primitivo parezco yo no creen la evolución entonces quiero resumir y terminar Torah y ciencia deberían ir de la mano y algún día llegarán pero hace falta por un lado que entendamos que la Torah por otro lado que se obre de buena fe y entonces si esas dos cosas se dan creo que vamos a poder verlo de una forma más armónica mientras tanto no sean consumidores no críticos de lo que lean ahonden en el tema y si algo contradice la Torah tenga sus sospechas y véanlo muchas veces antes de llegar siquiera a un pensamiento ¿verdad? porque como dije la Torah no es moderna la Torah es eterna muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias